saluditos amigos y amigas hola qué tal aquí el paraíso de marisela tapia y hoy les traigo un corto vídeo para enseñarles a mi carretilla cómo se ha puesto y pues me sorprende porque ni la había visto como ha estado frío pues en el frío no no sale para afuera han bajado las temperaturas aquí y miren miren cómo se ha puesto ha llovido también y bajaron las temperaturas a 60 pero pues parece que estas plantas hasta les gustó miren esta dalia ya la carretilla no le hago nada a ella solita ella solita se ha puesto así de hermosa aquí tiene unos sacatitos que le salieron miren nomás cómo se ha puesto miren la planta habla por sí sola ni hay necesidad de decir muchas palabras verdad cuando las plantas expresan toda su belleza toda su hermosura pues no hay necesidad de uno explicar mucho miren las petunias moraditas miren esta que es para las mariposas es tan específico que se me olvida su nombre y pues la dalia está rebosando de contenta y de y de bonita miren observen cuánta belleza nos está ofreciendo esta dalia y pues el color de las petunias ni qué decir bueno pues los impasuches aquí ya no prosperaron las las petunias los taparon pero las petunias están contentas miren este buque y de petunias aquí había puesto muchos impasuches y pues creo que que como las plantas avanzaron las taparon y algunas sobrevivieron algunas no sobrevivieron pero las que sobrevivieron aquí están ofreciendo toda su belleza engalanando mi jardín con sus colores pero pues esta dalia está despampanante bueno pues laica estas bellezas amigos y amigas si no se han suscrito a mi canal aún los invito a que lo hagan es gratis el like también es gratis y pues así les saludo hoy en este día miren aquí tengo una pequeña ruda pero la dalia esta me sorprende me sorprende guau lala está expresando toda su belleza pues porque ya las plantas saben que ya viene aquí el invierno y ya entrarán en reposo y pues estos camotes los estaré guardando porque si se dejan afuera se congelan bueno amiguitos y amigas saludos cordiales abrazos bendiciones para todos esperando que se pasen un feliz fin de semana yo los veré en un próximo vídeo chao adiós